¿Video de mi computadora después de verlo? No. Sigue ahí. No sabía si querías guardarlo por algún motivo. ¿Por qué desearía hacer eso? No lo sé, no lo hablo ahora. ¿Dónde está tu computadora? Está en la casa, en medio de mi habitación. Ok, entonces lo harás cuando vuelvas por la noche. ¡No te lo dije! Hope irá a la casa a probarse algo de mi ropa, ¿recuerdas? Y la computadora está ahí, justo en la cómoda. Oh, por Dios. No se dará cuenta. ¿Sabes lo que pasa cuando se prueba ropa? Sí. ¿Ok? ¿Tienes eso? No creo que Hope vaya a usar mi computadora. ¿Cierto?